Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Hola, hola gente, ¿cómo anda? Comenzamos como todos los martes a las 5 de la tarde, la llave del mandala por Tupac Music. Y hoy, obviamente, primero agradecerle a Omar Cariega, la dirección artística, la puesta en el aire. Felicitar a Nori con su 9 en su examen de locución, espectacular. Besos para Gaby también y para nuestro maestro querido en este estudio, don René Cariega, que siempre, siempre nos está y nos va a estar acompañando. Hoy queríamos comenzar el programa recordando que tenemos una invitada de lujo, tenemos unos meet por ahí que también son, la verdad que están buenos. Pero quería comenzar el programa recordando a alguien del cual se cumplen 11 años que nos dejó. 11 años que nos dejó María Gabriel Epumer. Para mí, una guitarrista espléndida, Charlie García y tantas bandas, pero además un ser humano excepcional, que se fue de una forma trágica, de una forma que no se entiende y nos dejó su música. Por eso quería comenzar hoy la llave del mandala con este recuerdo para alguien que quisimos y queremos mucho y que siempre nos va a estar en el corazón de todos nosotros. María Gabriel Epumer. Es un libro, si quieren toca un pedacito. Aunque si se olviden, me olvido la letra, se hacen cargo ustedes porque es así. Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Mojaré mis alas como el árbol o el ángel O mirando las burbujas Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de piel Cuida de mis alas unos gnomos de lata Que de noche nunca ríe Tengo mucho tiempo por hoy Los velojes sanan que cante Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y la espuma gira en torno a mi piel Le han puesto manos para hablarle a las cosas de mí Y al fin mi duende se abrió Tiene orejas blancas Tiene orejas blancas Un solo de pan Y arroz Y un ojo Como nariz Cuatro pelos locos Un polín Un cacalla Solo se adormece Y es igual a las guirnaldas Y es que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las guirnaldas Y es que nunca calla La versión reducida Que recordamos así a María Gabriel Spumer Y lo hicimos junto a justamente María Florencia Silva María Florencia nos está visitando hoy Porque viene a contarnos de su concierto El 2 de agosto en Niceto Humboldt Ahí en Palermo Con su primer paso Y me corrigió muy bien porque son 21 años Es del 2003 Y la anécdota que me contaba es muy interesante Sí, porque fui alumna de María Y a mí me canceló la clase Y después me enteré Fue muy fuerte Porque como te decía María Más allá de enseñarme a tocar con púa Porque yo hasta ese momento Tocaba la guitarra clásica Lo que más me enseñó fue Cómo moverme siendo mujer En un ambiente Que en ese momento estaba cero De construido Imagínate 2002, 2003 Y esa fue la mayor enseñanza que tuve de ella O sea, ir a las clases Y que me cuente Cómo la había pasado en sus recitales Y cómo se movía Y yo empecé a tomar esa información Que después la llevaba a mis bandas O a los proyectos que integraba Viste, como No, bueno, yo hasta acá Me dicen Vos no tenés que levantar equipos Para eso están los asistentes O los chongos Viste Vos, nada Tranqui Y sos mujer O sea, tenés en cuenta eso Vos tenés que tocar Claro Y bueno, sí La verdad es que Fue una pérdida tremenda Para la música Porque yo creo que tenía mucha música Todavía por dar Muchísima Y nos dejó el legado De lo que quedó de sus discos Sí Y de lo que, como dice siempre Charlie La gran guitarrista que tuvo Sí Y lo dice todo el tiempo Y tantos otros Y acá estamos con este Primer paso Primer paso Que ya van varios Pero bueno Esto es como una apertura Hacia otro nivel Eso Así lo sentí Este disco Primero porque, bueno Fue grabado por Mario Breuer Que es una eminencia Casi nada Después porque tuvimos El apoyo artístico La producción artística De Marian Pellegrino Que es una gran guitarrista también Sí Y la exigencia De trabajar Con personas Que están En otro nivel Y eso Nos ayudó A ajustar A afinar A tener las clavijas Mucho más Ahí como Tensas Pero sabiendo Que lo que estábamos haciendo Era para mejorarnos Como nuestra performance Como artistas Y como banda Esto lo hablo también En nombre de mis animales Los animales de poder Que son Ramiro Escabuso En la batería Y Psicolegal En el bajo Que tocan Porque lo que suena Este P No No Somos O sea Claro Es que el vivo Es muy fuerte Y lo que nos pasa Es que en el ambiente Donde tocamos Terminamos de tocar Y qué banda Qué banda Claro Entonces como que Se te infla Es que el lugar También va a dar Para eso Claro Da para eso Pero qué pasa Después vamos A las primeras A la liga Primera Y decís Ok No, no Pará Se te baja Se te baja el ego A un nivel Que decís No, no Tengo que seguir estudiando Tengo que seguir practicando Tengo que seguir Profundizando Porque si yo quiero estar En las primeras ligas Hay que dar Lo mejor De cada uno Y ese fue el gran Por eso digo Que si esto Es el viaje El disco final Se llama El viaje Y este es el primer paso De ese viaje O sea Este P Es el comienzo De este viaje Exacto Ahora La verdad Que el disco Este P Tiene una producción O sea Que elaboraron Muchísimo Y a su vez Cómo Cómo se ensamblaron Los temas No Sí Creo que por eso Hay mucha creación Le diste mucha bolilla A las letras Sí La música Como que se ensambla todo Se ensambló todo Creo que Mariana En ese sentido Fue una Una gran Como Pila Sí Una batería Muy importante Para Para dar Para que cada uno De lo mejor de sí Pero que también Como Estos temas ¿No? Tengan un sentido De hecho Una anécdota Que puedo contar De uno De los temas Que se llama La innombrable La NN Que todavía no tiene video Va a salir ahora A poquito En poquito tiempo Esto fue Como una cuestión Muy espiritual Porque Vino después Trabajé mucho la voz Con Mariana ¿Viste? Como Hay que sacar la voz Me decía Porque parece que estuvieras Ahorcada Ahogada Esto lo tengo que trabajar Espiritualmente Pensaba ¿No? Me hice una apertura De registros acá Chicos Bueno Viste que yo tengo Todo un lado espiritual Exacto Y Entonces A partir de ahí Apareció Unos recuerdos Y una cuestión Muy familiar De mi abuela Y de como Ella no podía hablar En un momento Y dije Claro Capaz sufrió Imagínate Años 30 Años 20 Lo que habrá sufrido Esa mujer Cinco hermanas O sea Como sin padre La lucha Es esto Como esto de No lo nombres No lo digas Cerrada la garganta Cerrada la voz Te tenés que tragar Lo que te pase ¿Viste? Realmente no sé Si mi abuela Ha sufrido un abuso O algo Pero Después de todo Este trabajo Dije bueno O sea Es muy probable Que se haya vivido Algo así Y fue innombrable O sea No se podía nombrar No existían Y creo que es algo Que nos pasa A todas Y a todos Esto de no nombrar algo Pierde la entidad Entonces lo importante Que es tener un nombre Este mismo mi nombre ¿No? Como mencionaba Es muy largo el nombre Para la banda Yo me llamo María Florencia Silva Y mi banda Es animales de poder Animales de poder Y en el flyer Va todo Claro Lo que pasa Es que acá hay Más allá De tu forma Tu frontman De estar adelante Con la cantante Pero tenés la banda Atrás Sí Sí Y que no es poco No es poco Y por eso creo que También el nombre Animales de poder Salió después De unos cuantos shows Que hicimos Porque esto también Fue como un Un quiebre en mi vida ¿No? De decir Dejo de ser parte De bandas Claro Participaste de muchas bandas Participé de muchas bandas Donde realmente Poníamos todo Pero después Si alguna no quería Viste Como que Eso se Bueno Acá es Voy yo Quien esté Está Y quien no Bueno Muchas gracias Por participar Pero después De tocar Somos muy Gente de Mucho show En vivo Viste Que todos Nos bajamos De tocar Son unos animales Son unos animales Estábamos en San Luis Que además Se juntaba Toda la mística ¿No? De los cerros De estar en el medio Tremendo Esa fue una gira Que hicimos a Mendoza San Juan Y San Luis Todo Muy conectados Sí Muy conectados Con la naturaleza Además todos Shows al aire libre Era como algo Fabuloso En ese sentido Son unos animales Yo dije Bueno Dale Los animales de poder Somos Y fue como que también Todo natural ¿Viste? Entonces sí Ahora la banda se llama Mario Florencia Silva Y animales de poder Arréglense los diseñadores Para hacer los fly Lo bueno que En las plataformas Está todo el material Sí Uno lo puede encontrar Y además de eso ¿Cómo se consiguen Las entradas Para el 2 de agosto? Bueno Están en Passline En Passline Las pueden conseguir Ahí en Passline Ponen Mario Florencia Silva Y ya sale enseguida Genial Te voy a dejar Un par de entradas Para sortear Muy bien Entre tus oyentes Tenemos un par de martes Para sortear Así que Vayan anotándose Los que tengan ganas El 2 de agosto En Niceto Humboldt Ahí estaremos Yo siempre lo llamo Que no se enoje La gente de Niceto Grande Pero es el Niceto Que a mí me gusta Es lindo Porque es el Niceto Íntimo ¿No? Es el Niceto Hablábamos fuera De micrófono Con María Florencia Que le estás cantando Prácticamente a los ojos A la gente Sí Está con vos ahí Y si te bajás Del escenario Estás con ellos Sí Totalmente Tuve la oportunidad De tocar dos veces Una fue con Teloneando A la banda uruguaya La Triple Nelson Sí Con un Niceto Agotado Fue fabulosa Esa noche Fue la noche Que le quedó chico El lugar Sí Que hubo protestas Varias Por el tema De la gente Que no pudo entrar Estaba agotadísimo Y yo ¿Qué hago? Antes de los shows Hago un ritual ¿No? Saumando Y era como Con una de Con la maquilladora Que es también mi asistente Y todo Le decía Vamos por atrás ¿Por dónde pasamos Para hacer el saumado inicial? No hay lugar No había lugar Y la gente como estaba Ahí se corría Y decía ¿Esta quién es? La loca que va Y viene con el saumado Una cosa Y después me subí al escenario Y estaban todos como Wow Y eso tiene este Niceto ¿No? Esta posibilidad de De estar De abrazar Y hoy más que nunca Porque los que lo conocimos De entrada Era diferente Ahora está el sonido Mucho mejor Arreglaron un poco el lugar Una gran pantalla Está una gran pantalla Donde podés hacer Lo que tengas ganas La puesta de luces El sonido ¿No? O sea que va a sonar A pleno Así es Estamos preparando Un showsazo Con muchos invitados También invitadas Pero no lo cuentes Para que vayan El 2 de agosto Nada Lo van a ver ahí Y se van a sorprender Totalmente Vamos a escuchar Lo que tenemos preparado María Florencia Silva Y animales de poder ¿Te parece Omar? A ver Así lo vamos viendo Y vamos No poniendo en clima Para el 2 de agosto Sí Vamos generando clima Te despertaste otra vez Con el dolor en el pecho Tu maquillaje no borra Es cruzas Hacia otro agujero en el techo Estás volviendo a reír Aunque te abraces al miedo Perderte es parte de la aventura Va derritiendo su hielo Cuando el tiempo pase tan lento Tentando a la ansiedad Voy a regresar al mismo final Para arrepentir Pare de sufrir Voy a regresar Para recordar Te volviste a equivocar Esa no era la ruta Ibas directo para el pantano Te hipnotizaba su fruta Estás queriendo salir Aunque a tu cuerpo le pese La resistencia es de toro viejo Hace el honor a la especie Cuando el tiempo pasa tan lento Tentando a la ansiedad Cuando el tiempo pasa tan lento Tentando a la ansiedad Voy a regresar al mismo final Para repetir Pare de sufrir Voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar al mismo final Para repetir Pare de sufrir Voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar al mismo final Para repetir Pare de sufrir Voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar al mismo final Voy a regresar al mismo final Bueno, le dimos un pedacito De lo que va a ser el 2 de agosto porque la verdad que el video está espectacular estoy feliz hay mucho laburo hay mucho ensayo quiero agradecerle a Paula Rossini por el video que fue la directora con que gusto tremendo creo que he conocido no la conocía antes yo hago columnas de astrología en algunos programas de radios rivales y la conocí ahí en uno de los programas y dije ché ¿hacés audiovisual? sí y cuando empecé a ver lo que hacé dije uy qué bueno sería laburar con esta piba y encontré una compañerísima que viste como una energía le pone y me da más pila hizo un flyer hizo esto bueno el flyer de la fecha del 2 de agosto tal cual lo hizo ella y me propone cosas y bueno ahora vamos a hacer los demás videos de todo hicimos video lyrics también que ya los iré subiendo entonces esto es como que se armó un equipo de trabajo Pablo Costamagno fue lo que es arte y cámaras bueno no sé éramos como 25 además de toda la gente que estaba ahí trabajando los actores que son todos amiguis familiares está mi mamá está mi hermano pero está genial está buenísimo fue como una constelación familiar y además te declaro claro te decía que te hice también con alguien a quien queremos mucho que es Paula Alberti en prensa que es una genia total beso grande para ella que seguramente nos está escuchando porque está monitoreando todo grande Pauli monitorea todo y realmente es alguien que yo digo y lo digo siempre que no se enojen en tus prensas porque hay muchos pero Paula se pone la camiseta del que labura es que yo creo que hace un tiempo estoy eligiendo personas que sienta eso que se ponen la camiseta que creen en el proyecto si no nos sirve o sea es tan remar en dulce de leche todo que si no tenemos puesta la camiseta o sea no se cae se cae es que además yo creo que están en un es un circuito este ¿no? de tantos lugares donde es como que tenés que mostrar lo que sos ¿no? y creo que la prueba está lo que suena cuando uno está en la plataforma y lo que suena después el video y lo que va a sonar el 2 de agosto y lo que va a sonar en los futuros shows que vas a hacer porque esto no va a terminar el 2 de agosto no, no va a haber mucho más va a haber mucho más estamos ahí armando también una girita para volver a Córdoba que siempre Córdoba es como nuestro lugar ahí de amor otro lugar cultural y lindo una cantidad de bandas bueno para el 2 de agosto la artista invitada es Eva Gou que es una artista de cordobesa que la invité justamente por esto porque siempre trato de como de no sé fusionar ¿viste? y ella va a ser más electro pop entonces para abrir va a ser una noche que comienza ella comienza ella y en realidad estoy viendo a ver si vamos a comenzar con unos rituales no quiero contar mucho pero bueno va a haber de todo de todo un poco bueno a las 9 ¿no? a las 8 a las 8 a las 20 vamos a dar puertas sí y desde el comienzo que van a haber cosas que vayan preparados para todo sí va a haber mucha música va a haber mucha emoción mucha cuestión también me encantaría que esto como que salgan transformados sí yo justamente te iba a preguntar eso este primer paso ¿no? es un poco el concepto de todo lo que después va a seguir sí porque es que es eso es todo viaje comienza con un primer paso y lo asumí como como un desafío ¿no? de decir estamos cambiando estamos estoy cambiando estamos cambiando vamos hacia un lugar mucho más abarcativo ¿viste? como decías vos no es solamente rock se fusionan distintas cosas hay mucho más y me siento muy cómoda con eso no decir no soy indie no soy pop no soy rock es todo es música es música tal cual vos decías que yo reniego reniego de los encasillamientos porque en definitiva si vamos a los encasillamientos entonces ¿hasta dónde va el rock? claro sí es que no hay un límite no hay un límite María Florencia ¿cuándo decidís estuviste en varias bandas antes? sí ¿cuándo o cuál fue el click que te hizo a vos decir bueno ahora soy María Florencia Silva con mis animales de poder? mira sí yo tuve como una banda muy amada que fue Ovejas que fue un trío de mujeres que hizo bastante ruido allá por los principios del 2000 y de un día para el otro no estuvo más ¿no? y después formé parte de un montón de otras bandas donde también veía que capaz no era yo la protagonista únicamente sino como que era parte y también como se desinfla ¿viste? como alguien no quiere y se desinfla y fue como también descubrirme decir yo no puedo estar sin tocar no puedo estar sin pero digo no quiero que dependan de los demás o sea porque las pilas que tengo yo o sea mis compañeros me gastan pero no soy light o sea soy escorpiana ¿no? entonces tengo la intensidad y tienen que estar a la altura de eso las personas que están en el equipo o sea ¿esto qué es? salimos a tocar un jueves tenemos jueves viernes sábado domingo nos vamos de gira nos subimos a la camioneta y dormimos acá y después hacemos acá claro entonces ¿cómo voy a definir que alguien o sea no lo puedo obligar a nadie y acá en la selva los animales van y vienen tal cual tal cual no te vayas porque tengo alguien muy especial que vamos a tener ahora con nosotros por MIT porque está Richard Coleman con nosotros hola Richard Luis Dijeno te saluda ¿cómo estás? hola Luis ¿cómo estás querido? qué gusto verte qué lindo lo mismo lo mismo Richard vos sabés que te quería comentar hermosa la charla en la feria del libro con Sergio Marchi ah sí bueno gracias gracias sí le diste el toque de distinción a la charla con Sergio bueno qué bueno qué bueno que salió bien lo que pasa es que bueno uno se junta así con amigos de tanto tiempo y salen cosas lindas viste al estar ahí con Adrián que hemos compartido con Adrián Taberna claro compartido tantos momentos tan importantes de la vida y con Sergio que nos conocemos también hace hace de toda la vida bueno se da muy naturalmente viste la conversación así que buenísimo y además tanto trabajo Richard con obviamente con Soda toda tu etapa de fricción y el Richard Coleman de hoy que está con unos temas nuevos bárbaros bueno gracias sí 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 en este momento estoy estoy trabajando en material nuevo en más material nuevo saqué una una canción vine sacando canciones después de la pandemia vine sacando canciones de a una y finalmente este año me pude poner en foco para trabajar en un álbum viste así que que requiere de requiere de un espacio en la mente especial viste hacer un álbum ya es desarrollar un concepto un poco más más complejo con más con más posibilidades de también de de expresivas con más más experimentación viste y bueno lo encontré y le estoy dando para adelante así que estoy contento con eso además de seguir tocando con la banda estamos trabajando en material nuevo y además vos nos tenés acostumbrado a mucho concepto porque cada etapa de tu carrera cada tema tiene siempre un concepto fuerte ¿no? sí se va dando ¿sabes qué pasa? es que realmente sucede que cuando uno cuando uno hace un puñado de canciones uno piensa que las va o sea las canciones no se hacen para grabarlas una vez y que queden ahí viste uno tiene que después poner la cara cantarlas revisarlas revisitarlas cuando cuando estás interpretando una música una canción viste te pasan cosas por adentro que si no están firmemente respaldadas no funciona no funciona no se transmite nada es una ejecución nada más en vez de una interpretación ahora lo que pasa claro tal cual pero lo que pasa que vos transmitís tanto porque yo por ejemplo decía el otro día uno yo vuelvo a escuchar hoy fricción Richard y me parece como cuando lo escuché por primera vez que bueno que bueno esos temas esos temas de fricción los temas con soda toda tu etapa solista es como que no tiene no tiene fecha de vencimiento Richard bueno me alegro me alegro que lo sientas así si uno la gente lo siente así uno trata de hace hace bastante tiempo o sea mi propuesta para mí fue tratar de hacer tratar de hacer música intentarlo porque una cosa es la idea y otra cosa después lo que sale pero yo mi intención es tratar de siempre fue tratar de no estar montado o persiguiendo una moda sino de tratar de aislarme un poco de eso y tratar de trabajar dentro de los parámetros de lo más clásico de la de la construcción de las canciones y del rock y bueno a veces me sale mejor a veces que otras pero en conjunto hay un puñado de canciones que que permanecen bien bien firmes ¿cómo ves hoy el rock argentino Richard? lo veo lo veo bien empujante con ganas de decir cosas diferentes de distinta manera convengamos que el rock es una el término rock es una excusa para para cierta para cierta expresión que va un poco cierta expresión rebelde cierta expresión que va que se escapa de la zona de confort así que por ese lado digamos la música nueva lo que para mí es el nuevo rock que no tiene que ver con mis estructuras con mis mi escuela con mis parámetros para mí está bien para mí está muy bien y está de a poco va decantando como debe ser de a poco van quedando los artistas más consistentes más fuertes y en el camino van quedando como siempre pasó en todas las generaciones en el camino van quedando los que no tienen tanto para decir o los que están solamente montados en una en una situación un poco más más frívola claro o lo que es mal llamada moda ¿no? claro la moda pasajera la frivolización ¿viste? pero que es parte del asunto también lo que le da de comer al negocio lamentablemente la industria siempre siempre ha ha ido en en detrimento de lo que es el el fondo del corte del contenido artístico excepcionalmente uno se puede se ha podido o temporalmente uno se puede meter digamos en en las redes de la industria y tejer algo algo genuino ¿no? y hay artistas que lo logran hacer con con fortaleza y con con entereza y y hay de lo otro así que bueno qué sé yo la moda es la moda y siempre va a haber algo que esté a la moda lo nuevo y lo novedoso son cosas distintas y y por otro lado el rock como lo lo conozco yo como lo lo conoces vos bueno también está pasando por un recambio generacional que está bueno que está bueno que es consistente hay hay una visita digamos a la a las raíces como en nuestra generación tal vez lo hemos 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 abrevado en el en el rock de los de fines de los 60 y de los y de los 70 las generaciones nuevas están fijándose un poco también en el rock de los 80 de los 90 bueno tienen tienen más para revisar claro por suerte por suerte hay mucho más entonces la influencia se puede se puede mezclar de otra manera y sale algo tendría que salir algo más enriquecido Richard mientras esperamos los temas nuevos que va a seguir sacando de a uno ahora vamos a a pasar uno uno digo se viene un show pronto tuyo próximo si estoy tocando estamos en 10 días el 13 de julio voy a estar en la ciudad de córdoba que vamos todos los años con la banda con el transiberian express si y la verdad que es una una cita obligada ya venimos tocando en julio hace varios años siempre con con la sala llena estamos tocando en el pétalos de sol ajá que es una salita que queda en la cañada que es muy muy amable el lugar tenemos muy buena relación con los productores locales y digamos hacemos un esfuerzo de ambas partes para para lograr hacer la movida viste y el público es amoroso así que es algo que que al que voy con ganas y siempre presentamos cosas nuevas en esta ocasión voy a presentar una canción nueva más estamos estamos presentando este año en cada show estamos agregando uno de los temas nuevos a la lista de los que estamos por grabar viste es una manera de de renovar un poco el repertorio renovar nuestro entusiasmo también y porque para la banda es muy importante ¿no? el hecho de trabajar el material nuevo te pone las pilas y y de alguna manera también renueva todo el repertorio viste lo hace que que suene mejor lo otro porque lo tocas con otra con otra onda tal cual y que bueno y que bueno llegar a Córdoba que tiene tanta música ¿no? si 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 Córdoba es mi segunda ciudad acá en el país tengo tengo muchos amigos tengo bueno tengo familia son muchos años de ir allá y bueno y seguidores ni hablar seguidores tengo hace años allá y lo lindo es que allá también está está muy mezclado generacionalmente hay de todo están los de los de mi época y en la medida que fui yendo con mis diferentes proyectos fui fui ahí reclutando nuevos nuevas víctimas ¿y cómo cómo vivís eso de que en cada show hay generaciones nuevas que te van descubriendo por ahí que te van descubriendo bueno eso eso está bueno eso es un plus es una para mí es una alegría viste después cuando se acercan a contarme que que tipo típico sabía de vos pero nunca te había visto claro fue lo que estuvo y eso es muy lindo eso es muy lindo y porque porque bueno facilita mucho la también la a ver cómo decirte la comunicación en persona la que recibo cuando cuando nos vemos así en vivo yo soy defensor del show en vivo hace muchos años muchos años que para mí que vengo diciendo que que la música el hecho artístico el momento artístico trascendente musical sucede cuando el artista y el público comparten el mismo espacio el espacio físico estamos todos en el mismo lugar cuando pasa eso hay algo más más grande que todos nosotros y que es irrepetible entonces después de un hecho así que para para mí es vital y eso obviamente lo comparto con la banda y con el público que viene cuando se acerca y me cuenta esas cosas bueno lo lindo es que así sobre sobre caliente recibir esa devolución ¿viste? porque confirma la confirma mis ideas confirma el pensamiento no es lo mismo bueno consumir la música grabada es una parte muy importante ¿no? de mi trabajo artístico ¿no? o sea consumir yo la música grabada por otros y que la la gente escuche mi música con el trabajo que le pongo en el estudio de grabación eso es irrefutable pero después cuando escuchan el sonido de mi banda en vivo o ven mis presentaciones ya diferidas a través de una de una plataforma registrada por un celular o por cámaras o grabaciones así piratas es otra cosa están viendo la punta del iceberg nada más ¿viste? no es una sensación yo no yo no creo que eso pueda determinar si si te gusta o no un artista si te llega o sea si te llega o no un artista eso no lo puede determinar si te puede despertar curiosidad de verlo en vivo o por ahí negarlo bueno pueden pasar esas cosas pero la verdad pasa en el show en vivo y cuando viene viene alguien que supo de mi por boca de otros o porque lo vio en un posteo o porque lo vio en un reel ¿viste? y le dieron ganas de venir al show ¿viste? me alegro de que haya tenido la el empuje como para ir al show y para compartir ese momento así que está buenísimo tal cual Richard vos sabés que con María Florencia García que con Animales del Poder se va a estar presentando el 2 de agosto en Iseto Humboldt hoy recordamos al principio que se cumplieron 21 años del deceso de María Gabriela Pumer ¿qué recuerdo tenés de María Gabriela Richard? y tengo o sea es una amiga es un amor un cariño que 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 se fue que bueno que cada cada 2 por 3 cuando me acuerdo lo lamento mucho justamente hace unos días que bueno vos lo acabas de decir hace unos días fue el aniversario y la verdad que tuve un momento así de de profunda tristeza por recordar el momento que en que sucedió eso y que la verdad que fue una fue horrible horrible así que bueno la recuerdo con mucho cariño y y lamento mucho que nos hayamos perdido tanto de su talento porque tenía muchísimo por hacer Richard inmensas gracias por por este rato que nos diste que nos regalaste para entrar a tu casa vamos ahora a reflejar el tema nuevo que acabas de sacar bueno entonces en Córdoba pronto y pronto esperemos y te doy primicia ya que estamos en septiembre el 12 de septiembre vamos a hacer el único show en Buenos Aires con el Transiberian Express en el Niceto Club ah bueno todavía no salió la venta está saliendo esta semana o la próxima pero ya ya está confirmado vamos a dar un show muy especial con una cantidad importante de material nuevo con algunos invitados y el show del año en Buenos Aires va a ser el Niceto Club así que 12 de septiembre te vamos a estar molestando próximamente para volver a hablar de eso más cerquita de septiembre y recordar el Niceto de Richard Coleman dale buenísimo te mando un abrazo gigante como siempre la admiración y el cariño muchísimas gracias saludos a todos por allá dale abrazo grande y ahora si ponemos y disfrutamos del tema de Richard Coleman con su banda un nido de arañas de fe no recuerdo tanta ternura cuando lo hicimos por primera vez hubo caricias aún nos queda por recorrer todo lo áspero de nuestra piel y disfruto escucharte cuando cuentas la historia y repites la clave que así no olvidaré el único secreto nos volveremos a ver cualquier otra noche de lluvia porque mojados nos gusta correr parece la receta de este amor y me gusta escucharte cuando cuentas la historia y repites la clave que así no olvidaré el único secreto el único secreto de este amor el único secreto el único secreto no olvidaré no olvidaré no olvidaré no olvidaré Migo de arañas me ve, migo de arañas, migo de arañas me ve, el único se quedó. Bueno, y ahí lo escuchamos, ¿no? A Richard Coleman. Herman, ¿cuántos títulos que no dejó, no? Por Dios, sí. Bueno, Serpien Beniceto, Beniceto de Beniceto de Vega 5510, pero María Florencia con los animales del poder va a estar Beniceto a Humboldt. A la vueltita, ¿no? A la vueltita. Ahí está, no más, no más. Así, así. Mucha adrenalina, ¿no? Sí, sí, estamos con una emoción que ya... Que de ya salir a tocar, ¿no? Sí, igual la primera que hacemos ahora va a ser el 13 de julio, que estamos en Bursaco, que le abrimos a Cabezones. No me digas. Nada más y nada menos. No, no trajeron el sonido de Cabezón. Sí, ahí en Tío Bizarro. Que también es un poco la vuelta de Cabezones. Sí, hicieron hace poco un Flores. Sí, lleno. Fue trabajando los 25 años de Alas. Exacto. De ese gran disco. Así que fue como una convocatoria que realmente me emocionó. Entonces digo, bueno, este EP se arranca presentándolo así, ¿no? Como... 13 de julio. En Bursaco. Ahí en Tío Bizarro. Tío Bizarro. Está bueno el lugar, ¿eh? Sí, está re lindo. Está muy bueno, súper rockero. Me encanta. Y además es súper amplio porque además hay heavy metal, hay todos los ritmos. Sí. Todo lo que vos quieras. Sí, sí, sí. No, está buenísimo. Así que un beso a Nico de ahí, el programador de Tío Bizarro. Le agradezco. Fuimos a tocar nosotros el año pasado y quedó alucinado con la banda. Y prometió, prometió, cumplió. Y abrir cabezones. Tal cual. Yo cuando me dijo, che, esta alta posibilidad, le digo, sí, qué bueno. No tuviste que pensarlo mucho, ¿no? Solamente dije, chicos, este día tienen que estar libres. No me importa si tienen otras cosas. Claro, porque los músicos a veces tienen otra banda. Y todos tienen mil bandas. Claro. No, todos tienen su banda. Bueno, pero vos decidiste hacer tu camino. Sí, sí. Y me siento muy feliz de hacerlo. Y también creo que armé un equipo, o sea, no solamente los animales arriba del escenario, Sonzico y Ramiro, pero también me acompaña Coco, Tomás, en asistencia de escenario. También está el Tuli, Matías Tulián, en sonido. Bueno, Poli a veces me maquilla, Roxana a veces me viste. Hay mucha gente atrás. Sí, sí, sí. Realmente sí. Y vos con tu guitarra. Sí, totalmente. ¿Qué? Guitarra vos. No es poco. Ojo, ¿eh? Compromiso. Porque no es lo mismo tocar y cantar solo o tocar solo que hacer las dos. Que hacer las dos, sí. Sí, sí, sí. Es toda una situación. Trato de tocar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, como música independiente también tengo que hacer oficina, también tengo que hacer logística. No, claro, claro. Ventas. Ventas, se hace de todo. El contenido. Un poquito de todo. Con el TikTok, con el Instagram, bueno. Pero lo que más me gusta es esto, ¿no? Por eso, o sea, imprimimos las entradas. Porque quiero ir a darte la entrada en mano. Sí. Gracias por comprarla, ¿viste? Somos, nos llaman vieja escuela y me gusta la vieja escuela. Yo creo que en parte se está volviendo un poco para eso. Sí, sí, gracias a Dios se está volviendo. Yo lo que digo, ¿no? Está buenísimo que la gente ahora nos escuche y vaya a Pass Line y compre la entrada. Sí. ¿Les parece que es lo que tiene que hacer, no? Buenísimo. Sí, además hasta el 10 de julio hay promoción. Ah, bueno. O sea, 5.000 pesos la entrada. Nada. Nada. Hasta el 10 de julio, así que aprovechen las anticipadas. Una o dos cervezas, ¿no? Sí. Porque me dijeron que hay lugares que están cobrando 5 lucas la cerveza. Sí, sí, sí. Por eso. Entonces, muchachos. Así que vengan, compren la entrada rápido antes de que aumente. Después no me digan que fueron a ver a Paul McCartney y nos van a ver una banda nacional, ¿no? Viste. Y bueno, pero somos así. Es la idiosincrasia también. Igual desde acá pregonamos todo el tiempo volver a los shows, ¿eh? O sea, que la gente salga de su casa, deje un poquito lo que es Netflix, las plataformas, decirle que está buenísimo, pero salgan a los shows. Sí, es que lo bueno es esto de la diversidad. Sí, es que además, o sea, creo que la banda hoy por hoy se tiene que defender en vivo, porque, o sea, está, como vos decías, ¿no? Sí se nota que está grabado en vivo, porque la vieja escuela es todos los músicos al mismo tiempo tocando, que fue así como lo grabamos. Pero después es como, ¿cómo llevamos eso al vivo? Y bueno, la verdad que a nosotros no nos cuesta eso, porque está ahí. Claro. Está ahí. Hay que repetirlo. Claro, exacto, exacto. Y aparte está el otro trabajo, ¿no? El de los ensayos. Totalmente, totalmente. Porque no es a la gente que contarle eso, ¿no? Porque la gente piensa que el músico se sube al escenario, toca, ¡ah, qué lindo! Pero, ¿y eso sale de la sala de ensayo? Sale de la sala de ensayo, por suerte tenemos nuestro propio espacio, ¿viste? Yo tengo salas de ensayo además, entonces es como que hay una, o sea, es organizar la agenda por todas las actividades que hoy, por hoy tenemos, pero es bueno, dos veces por semana, acá en la sala. ¿Dos veces siempre? Y sí, tratamos de que sea dos veces. ¿Y para cuando hoy show, un poco más, o siempre son dos? Y hacemos más largos, por ejemplo. O sea, como, no sé, hacemos el domingo, desde la mañana, la raviolada en el medio, y le damos. El parati y siguen. Sí, sí. Bien. Está bueno, está bueno. ¿Ya está la lista de temas para el dos? Sí, sí, casi que sí. Estoy ahí como discutiendo, más que nada por los invitados, ¿viste? Como que digo, bueno, este me gustaría... Claro, porque cada invitado viene con su tema. Exacto, exacto. Qué linda, ¿eh? Pero sí, sí, ya estamos, ya estamos. Por lo menos ya tenemos el inicio, que es espectacular. Ya está. Fílmico. Ya está, ya está. Así que bueno, y después se va dando. Pantalla, sí. Pantalla. Sí, no, no, va a ser a todo trapo. ¿Quién comenzó el show? Me dijiste que es... Eva Gou. Eva Gou. Desde Córdoba. Desde Córdoba. Sí, viene a tocar y abre ella. Por ahí antes hay algún amenito. Algo. Algo más. Algo más. Algo más. Para meternos en este viaje. Así que sí, sí, va a ser completo. ¿Vuelven al interior después? ¿Hay algo previsto? Tenemos, tenemos, ahí estamos tratando de confirmar para la primera semana de septiembre volver a Córdoba. Ah, bueno. Así que sí, seguramente estemos entre el 4, 5, 6. Lo que dijo Richard, ¿no? Ahí estamos terminando de ser. Sí. Córdoba es... Córdoba es mi segundo país, le digo yo. Está todo ahí. No, es genial. Amo Córdoba. Mucha música, mucho espacio, ¿no? Sí, y una apertura también que es grandiosa de la gente. Sí, es muy hermoso. Así que bueno, ahí nos vemos. Estamos llegando al fin, che, se nos fue el programa. María Florencia y Mesa, gracias. Gracias, gracias a todos y a todas. El 2 de agosto, Niceto Humboldt, ¿eh? Escuché que hay comentarios de gente de otros países. Ah, perdón, nos habíamos olvidado. No, quiero decirles a todos los que están en otros países que no se pierdan igual mirar los temas en vivo en YouTube, por ejemplo. Claro, y vamos a tu plataforma a ver tus redes para que te sigan. Sí, ahí pueden seguirnos, María Florencia Silva, ok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí va. Y bueno, para los que están lejos y no pueden venir al show, bueno, pueden ver los videos que hay una live session para ver. Muy buena. Palpar el vivo. A ver, Omar, ¿quiénes estaban por ahí? Tenemos amigos desde Colombia, amigos que están, como en la familia Zuluaga, que mandamos saludos a los invitados, obviamente. Ahí Guadalupe Morales, Juárez, un abrazo para Richard Issa desde Teotihuacán, México. También andaban los amigos desde el chatbox de Instagram. Ahí dice FHCR, hola amigos, ¿cómo están? Todo bien, siempre los escucho, soy de San Luis Capital, les mando un abrazo desde grande. Quería hacerles una consulta por privado, les cuento que soy no vidente y se me complica. ¿Cómo puedo hacer, seguramente? Ahí hará la consulta. Romina Vaca, Alejandro.clar.71, María Elisa Torino, Ciberfogón, Coty Goldi, Claudia Amadeo.oficial, la gran cantora, Jessica.gutierrez, Carlos Canielo, Selva Cáceres. Muy bueno el video, excelente, dice Ebe Santillan, Marcos Pereira Folk, dice muy bueno, excelente el programa. Paola, guión bajo, Goro, Café Boliviano. Amigos, sponsors que se van a ir sumando también. Facu, guión bajo, Pérez G, Temi Producciones, Maldonado Jorge, que está escuchándonos, dice muy bueno el clip, dice, ¿no? Va refiriéndose al material de la invitada. Así que bueno, esos son algunos de los mensajes que han llegado. Bien, bien, gracias a todos. Y bueno, ya que nos están escuchando, vayan a Pass Line y ¿qué hacen? Y pueden comprar la entrada. María Florencia Silva y animales de poder. Y ya se aseguran la entrada. Sí, ya se aseguran. Ya, 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 porque está más barata, viste, es limitado el acceso, viste, no hay mucho, así que dale. Vayan rápido, ya está. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Lo mejor. Gracias a ustedes por recibirme. Y gracias a Paola, obviamente, un beso para Paula Alberti. Ahí está. Gracias a Omar Caliega, Dirección Artística Puesta en el Aire. Nos reencontramos el próximo martes con, si me permiten un segundo, les voy a decir que tenemos un acústico de la gente de Tacuara, ¿eh? La gente de Tacuara nos viene a hacer un acústico y están los chicos de El Más acá también, ¿eh? Nos vamos. Tengan muy buena semana. Vuelvan a los shows. Hay muchos shows para ver. Vayan, disfruten. Y como decía el Carpo, que sea rock. Chau. Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Este 6 de julio, vuelve Peña la Encendida, tu lugar para bailar y encontrarte con amigos. En esta edición, la actuación estelar de Duo Heredero. Que nos dice el amor, que nos dio vida. Esto llamo canción de despedida. Y para que la noche explote, también estarán La Rústica, Tony Vertedor, Romina Pino, Duo Ancestral, Otro Cuero. En danzas, Alma de Bailarín y Los Amigos. En Malambo, Romina Sánchez, del ballet Alma y Pasión. Hay que vivir la vida. Con fe que esto termina. Peña la Encendida. 6 de julio, 21 a 30 horas. EPEC número 8. Perticone y Avenida Olascuaga. Neuquén. Adquirí tu anticipada en nuestros puntos de venta. Le Paradise Rock. Perito Moreno, 166. Bazar Nogoyá. Sarmiento, 666. O llamanos al 29 95 50 34 87. Vení a bailar. Peña a beneficio de la Fundación Seno, sendero de esperanza para el niño oncológico. Quien piensa y escribe una canción, no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. Catulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contáctanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73. Ahora en TikTok, Tupac Music, mucho más que folclore.